Soy la dama de hierro y lo empecé, lo inicié con ustedes hoy y espero que sea algo diferente y rico. Mi música, mi público, ustedes, es lo principal que tengo ahorita porque es mi inspiración para motivarme y para hacer cosas de ellas. Estoy emocionada, estoy emocionada de ir a Nueva York, estoy súper contenta que voy a Nueva York de nuevo y que voy a hacer mi nuevo show, tengo una nueva producción, nuevo todo, tú sabes, nuevo de todo, ya sabes. José Luis Arcos, mi querido José Luis Arcos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, me llamo a Nueva York. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Marisela, qué gusto saludarte. Gloria, de verdad, igualmente, un fuerte abrazo. Aquí eres de la Ciudad de Nueva York. Radio Digital y Radio New York. Un gusto saludar a los amigos. Tengo una pregunta, Marisela. Hablando precisamente de estos ritmos, sobre todo de lo que te han preguntado acerca de la música, ciertas. Hay una duda, yo lo tengo y realmente es el momento de hacerla, de hacer esta preguntita. ¿Qué haces? ¿Nos puedes compartir cuál es parte de tu secreto para que las nuevas generaciones les guste tu música? Nosotros la adoramos, pero la nueva generación que tiene esa bombardeada de muchos ritmos, parte de tu secreto. Yo sé que es un secreto, pero alguna cosa que nos puedas comentar. ¿Qué haces para que a la gente le guste tu música? Porque en el escenario, en las presentaciones, yo me acuerdo, gente nueva, o sea, fresca y aplaudiendo tu música, cantando tus éxitos. Pues no hago nada, papá. Yo solamente le canto al amor. El amor no tiene edad, ni tiene tiempo, ni nada. Tú sabes, yo canto canciones que te llegan al corazón, que te hacen disfrutar o llorar, tú sabes, porque el amor no siempre es bonito. Y yo creo que el amor existe en toda edad, a todo tiempo, a cualquier año, a cualquier... Tú sabes, es lo único. Es lo único que cantar con amor y canciones de amor. Creo que la canción misma lo explica, ¿no? Y entiendes lo que dice la canción. Yo soy fanática de todos los chicos nuevos y toda la música nueva, pero es diferente el rol que hacen ahora, ¿verdad? Y yo tengo mensaje de amor, tú sabes, es lo que nos hace la verdad. Nada más de bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marisela. Vamos a hacer, como digo yo, desmadre. Desmadre no quiere decir desmadre, sino quiere decir vamos a divertirnos y hacer todo rico y estar ahí donde nos van a llevar, espero ver a mi público lindo. Ya saben cómo somos. Somos extranjeros y ricos y voy para encantarles este año. Y con un médico, ¿verdad? Y con Álvaro Torres, claro que sí. Gracias. Gracias.